¡Aleluya! ¿Cuántos están dispuestos a que Dios muergué su vida? ¡Aleluya! No hacer lo que nosotros queremos No como nos conviene Sino como el Señor quiere que seamos ¡Aleluya! Un día orando Le dije a mi Señor Tú el albarón Yo el barro sol Móale a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un paso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Y le damos un aplauso fuerte Y le damos un aplauso fuerte al Señor Tenemos que aprender a perdonar a nuestro enemigo Aquel que habló mal de usted Aquel que lo robó Aquel que lo ha difamado A ese es el que tenemos que perdonarle Así como Cristo Así como Cristo nos perdonó a nosotros Vamos otra vez iglesia Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un paso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una alabanza Pero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Aleluya